La Policía Nacional, la Gobernación y las Alcaldías del Sur de Bolívar llevarán a cabo una reunión con los productores de la hoja de coca del municipio de Cimití y en los territorios aledaños. Hay una reunión muy especial con el sector de productores de hoja de coca, con las alcaldías del Sur de Bolívar precisamente y con la Gobernación de Bolívar, con Policía Nacional y con las demás autoridades con el fin de escuchar a estos cultivadores de coca quienes piden poner en una mesa de trabajo todas sus necesidades con relación a las posibles afectaciones. por la erradicación de cultivos ilícitos que se están desarrollando con el fin de llegar a algunos acuerdos, están solicitando que sean escuchados, que les tengan otras propuestas porque definitivamente la erradicación de cultivos ilícitos está siendo efectiva, son controles que se van a seguir haciendo, son operaciones que se van a seguir haciendo, pero que ellos han decidido movilizarse a la cabecera municipal con el fin de establecer esta mesa de diálogo. Según lo firmado por la autoridad, lo que requieren estas comunidades es un diálogo y acuerdo para el desarrollo rural para realizar la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Es de recalcar que autoridades días anteriores anunciaron que en este municipio más de 100 personas fueron desplazadas en la vereda El Diamante.